Michelle no ha descartado ser capitana, Melissa Loza no ha descartado. Podría ser un lindo duelo de capitanas Michelle Soifer y Melissa Loza, ¿no? Yo creo que eso debió haber sido hace mucho tiempo. Ah, bueno. Ya es hora, ¿no, Melissa? Ah, bien. Michelle Soifer tuvo la iniciativa y está totalmente de acuerdo. Siente que es momento de un cambio radical. Tras nueve temporadas de estar bajo la capitanía de hombres, Melissa Loza cree que es el turno de las mujeres. Sí, yo creo que es hora de cambios, ¿no? Es hora ya de mujeres al poder. Claro, ya demostraron los hombres ser, bueno, en duda el sexo fuerte. Pero no, yo creo que ya es hora, ya es momento de un cambio. Aparte de que nosotros somos capaces de manejar un equipo, de sacar un equipo adelante también, porque no solamente se trata de la capitanía de una sola persona, sino de un trabajo en equipo, ¿no? Entonces es lindo que fluya y que, bueno, dependiendo de qué equipo, qué gente entre en cada equipo, ¿no? Conoce del fuerte carácter de Michelle, en el caso que le toque como adversaria, confía en que ella también sabrá defender a su equipo. Sería súper interesante, la verdad que sí, súper interesante. Yo soy una persona muy justa, me gustan las cosas claras como el agua. En el caso que el tribunal opte por elegirla como capitana de las cobras, ella promete no defraudar a sus seguidores. Soy cobra de corazón, espero tribunal, que me pongan en las cobras porque tengo una revancha, que esta final no estuvo muy clara. Exacto. Y todos lo vieron. Nada, que prometo darle 100% siempre, ahora con más ganas, porque hay más competencia, así que agárrense, que esta Melisa viene con todo. Al saber que su extormento Guti Carrera no pisará el set del reality, vimos a una Melisa sonriente, muy tranquila. Ella se esmere en recalcar que escuchar el nombre del recordado potro no le genera ningún tipo de incomodidad. Yo soy tranquila hace mucho tiempo, gracias a Dios. Feliz, como te dije, yo sigo para adelante ya en mis cosas, estoy en otra totalmente, enfocada en mis proyectos, en mis cosas. En realidad esta es mi casa, es mi trabajo, tengo mucha gente que quiero y respeto y es mutuo, ¿no? Está bueno, pero...